Y hay muchas alabanzas hermosas, como las anteriores que acabo de interpretar, que te hacen gozarte, que te hacen sentir la presencia de Dios y cantarle con todo el corazón. Algo muy triste que está aconteciendo en la juventud, es que se están dejando guiar por la moda y por el nuevo estilo de música secular. Es triste ver como estos chicos escuchan este tipo de canciones y se sienten felices, se sienten atraídos al escucharlas y a veces comienzan a escucharlas ya a escondidas. Y es muy triste saber esto, es muy triste ver este tipo de cosas. Yo creo que los cristianos tenemos que modernizarnos cada día más y empezar a hacer cosas nuevas, cosas que atraigan a la juventud. Cosas que los llenen de gozo, que los llenen de amor hacia Cristo y que de igual manera los hagan estar contentos y felices. Hay un grupo cristiano que se llama Su Presencia, que en lo particular cuando yo escucho sus alabanzas, sus adoraciones, mueven algo en mi corazón. Porque le ponen un toque de lo moderno, un toque de arreglos en cuanto a instrumentos, de arreglos en cuanto a ritmos. Y eso atrajo mi atención. Y cada que escucho sus canciones, que tienen letras con propósito, yo comienzo a alabar y a bendecir a Dios de una forma distinta. De una forma que sobrepasa al simplemente cantar, al simplemente hablar, sino me gozo realmente interpretando esas canciones. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar a los jóvenes, hacerles cosas más atractivas. Siempre buscando el no rebasar ese límite, no convertir la iglesia en una especie de circo, en una especie de antro. Sino únicamente usar estos métodos, estos tipos de estilos musicales, para que los chicos se sientan atraídos. Y no solo canten, sino también al alabar el nombre de Dios. Hoy quiero interpretarte una de estas canciones, que han movido mi corazón, que han movido mi vida. Y que al momento de cantarlas yo me gozo. Y lo que le canto, que es su letra con propósito, que son letras para mi Cristo. Con un nuevo estilo moderno, con ritmos modernos, con ritmos que son atractivos para la juventud. Son más frescos, más hinch, más electrónicos, para que cuando le cantemos a nuestro Dios, le cantemos con todo el corazón. Y al mismo tiempo nos gocemos. Quiero interpretarte estas canciones, joven. Espero que te gusten y que las cantes al Señor con todo tu corazón. Y le digas, Padre, todo lo que soy y todo lo que tengo, quiero dártelo a ti. Y quiero que a través de mi alabanza, tu nombre sea glorificado. Pero también quiero gozarme y quiero entregarte una alabanza sincera. Una alabanza que no sea forzada. Una alabanza en la que yo me goce. Y en la que pueda bendecir y engrandecer tu nombre. Espero que estas canciones bendigan su vida, jóvenes. Y que cada día perfeccionen la forma de alabar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Entre tu amor. Entre tu amor. Entre tu amor.